Era un momento de diversión dentro de Sin Atacarse. No quiero. No quiero y no quiero. No, sí, vamos a seguir con esto. La verdad es que, miren, antes de seguir, yo quiero dar un contexto. Yo estoy muy tranquila, muy relajada, disfrutando de uno de los mejores momentos que pensé no tomar, que fue solo las más. Yo justo lo dije, sí quería y sí quiero, pero se me quitan muchísimo las ganas cuando veo la situación y cuando veo que por... Ay, no sé cómo explicarlo. Ya me sucedió en mi temporada y lo vuelvo a decir, no soy la mierda de persona que creen ni que se ha hablado tanto de mí. Soy mucho peor. No, no es cierto. No, pero sinceramente creo que te lo digo aquí enfrente de todo el público. Sé que dijiste que no ibas a decir nada y me extraña porque ya remetiste muchísimo en varios programas estabas con Kylie, con Purga y aprovechaste que son tus amigas para que las tres hablaran juntas de mí. Yo, sinceramente, si en algún momento te ofendí... ¿Cómo estás haciendo todo, muñequita, la verdad? No, no, te lo estoy diciendo porque... Mega. Porque las preguntas están... Sigue, sigue. Ok, no voy a parar, voy a seguir. Te lo estoy diciendo porque las preguntas están y yo no he dicho nada y no he respondido nada y me he callado y he llorado sola y me la he pelado sola por escuchar y caer en este juego. No quiero que suceda porque ya me sucedió en mi temporada y sé que hay un trabajo de... ¿Cómo te digo? Sé que hay un trabajo bien pensado en lo que están haciendo y desde hoy te digo, si en algún momento te ofendí, si en algún momento pensaste que yo te mandé a golpear, no es así y te pido una disculpa. Te lo dije, cuando lo creí te lo dije de frente. Jamás inventé que yo... Nunca me dijiste nada. Te lo dije en puta y tú estabas presente. Cuando yo te vi y fueron tus amigas a saludarte, te dije, ellas fueron las que me golpearon y tú me mandaste a golpear. Y estaba con Amelia y con Decello. Ok. Yo todo te lo dije de frente. No es así. Todo. Siempre. Tú estabas borracha y yo llegué... No, yo no. Yo llegué con Yeyo de una fiesta y llegamos ahí, nos sentamos y tú empezaste a gritar, mira las que son mis amigas. Es tu costumbre. Yo no. Yo no, bebé. ¿Sí me entienden? O sea, tú ya hablaste y no me dejas decir mi réplica. Tú hablaste sola en un programa, en dos programas, en tres programas y yo no. Te lo digo, nunca he sido tan problemática como lo has sido tú. Públicamente te lo digo y estoy aguantando muchísimo porque no quiero caer en el juego. Ahorita me preguntaron y te lo digo de frente, no tengo ningún temor a decir, si yo te mandé a golpear, actúa legalmente, haz lo que quieras, pero yo no tengo nada que decir ni de qué sentirme menos. Qué bueno que lo sacaste todo lo que sí. Sí, lo tenía que sacar porque ya llevo sintiendo un acoso de tu parte más de dos meses. ¿Cómo crees? ¿No es cierto que te lo he dicho? Bueno, ni te voy a preguntar porque no quiero que hagas un paréntesis. Llevo un acoso constante de tu parte y lo sabe. Yo hablé con producción y les dije, ¿sabes qué? Yo no quiero estar porque no sé si es tu forma de ser, no sé si es tu forma de llamar la atención, pero yo siempre me he llevado bien con todas las personas que están alrededor mío y no sé por qué intentas ponerme el pie siempre. Nunca lo he hecho, perdón si lo has sentido, jamás he intentado ponerte el pie y si tú crees que te llevo dos meses acosándote, no sé qué te he hecho en dos meses, pero tampoco siento que nos llevábamos tan mal. Pero lo haces, mira. Está bien, muñeca, está bien. También si quieres ahorita tú traer un personaje aquí para que la gente diga, no, 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 no es un personaje. Pobrecita Madison, también está bien. No, 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 ni quiero, ni quiero. Mira, yo soy mala, yo soy mierda, yo soy culera, pero ¿cuándo me provocan? Yo nunca, jamás creo en la gente que se hace la buena, la verdad. Ok, termina. Yo nunca he dicho que soy buena, yo soy culera y lo acepto. Yo no voy a hacer esto aquí, amigas, porque Yello no se merece esto. ¿Por qué? Porque estamos en vivo, porque estamos en vivo y no tiene forma. Porque Yello no se merece esto, porque yo no vine a este programa a esto. Vine en paz, vine a trabajar en este programa y desde que llegué te lo dije. Eso es allá, esto es acá. Allá nos peleamos, eso ya lo arreglamos. Ok, pero tú lo llevaste más allá. Pero está bien, amiga. Fuiste con Facundo y lo llevaste. ¿Qué dije con Facundo? Bueno, a mí me mandaron decir que con Facundo dijiste, con mielecitas dulces. ¿Qué dije con Facundo? Con Facundo ni hablé de ti. Todo, literal, toda la entrevista de Facundo fue de mí. Cuando pueda hablar de algo más, hablé de la final de la Madraga. No hablé de ti, amiga. Ok, yo le voy a decir algo, nunca he hablado de ella, porque yo tengo mucho que hablar de mí y trabajo para aventar para arriba. Pero qué bueno que tú sí. Ok, a ver. Creo que necesitamos respirar un poquito. Yo como mediador, se los dije al principio como un disclaimer, era broma, pero pues se llegó a la realidad. Y más bien creo que lo que toca ahorita es validar las dos partes, porque las dos partes tienen su verdad y las dos partes lo están viviendo a su manera. Y creo que estaría padre que pudiéramos darle un cierre para donde sea que ese cierre como lleve a que se pueda como limar las perezas o no, pero para poder seguir, porque creo que sí nos estamos desviando un poquito del programa de hoy. Ok, para terminar, le pido una disculpa, producción. Te pido una disculpa y te pido una disculpa. Es una pregunta que constantemente me están haciendo y no había dado respuesta de nada porque no quería caer en el juego. Me guardé muchísimo y me dolió cada vez más. Pero ¿cómo constantemente si literal la primera vez que te lo pusieron fue la primera vez que yo le hice? No, aquí desde que empezamos el chat te están preguntando ¿cómo te llevas con Yoriana? ¿Están peleadas de verdad? Y al trabajo que fui, ¿ya dijiste que sí estamos peleadas? No estamos peleadas. Estoy muy sentida. O sea, yo estoy muy sentida. No quiero hablar de esto. Punto.